Este centro de capacitación que acabamos de inaugurar el día de hoy servirá como referente departamental. Mañana iniciaremos la primera capacitación con 20 trabajadores de la salud de los diferentes municipios del departamento con contenidos que ya fueron presentados en esta primera sesión de trabajo y que tiene que ver con el rescate de la medicina natural y tradicional. Vamos a iniciar desarrollando un proceso de capacitación a lo interno del Ministerio de Salud. Posteriormente tendríamos en un segundo momento hablar precisamente de capacitación con la población porque la población ahí donde se encuentran muchos saberes, muy rica la información que tenés en la población, gente muy vieja que conoce muchos secretos sobre la medicina natural y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, ir a buscar esos saberes, ir a buscar a esa gente que tiene esos dones y que permita precisamente fortalecer el trabajo con el Ministerio de Salud. ¡Gracias!